¿Qué pasa, tío? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué dices? Es impresionante. Espérate, vamos a bajar esto un poco. Va, tío. ¿Y qué hago? Pero... Espérate, espérate. Bien, espérate. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la antena? No me va a dar tiempo ahí, ¿eh? Buah, tío. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Pero no estoy segura, ¿eh? Antes no llegaba. Vamos a probarlo, a ver. No. No llego. O sea, que tengo que poner eso ahí, en la escalera, no falla. No falla, no falla. A ver, ¿ahora qué? No llego. No llego. Hay que hacer algo que no... No sé. No sé. No sé, no llego. No llego. No llego. ¿Qué pasa? Pues nada, ya me he atascado ¿Empezamos bien? Es que no llego, es que no llego No, no, no llego Si es que hay algo que no he hecho Algo que tengo que hacer y que no logro verlo Pues nada, si alguien sabe cómo se pasa esta parte Pues... Se lo estaré eternamente agradecida Porque de verdad que me he quedado atascadísima Y no sabría ahora ni qué hacer, ni nada, ¿eh? No sé No sé No sé, yo sería... ¡Hostia, espérate! Vale Vale, vale, vale Déjame probarlo con esto moviéndose No Vale, voy a probarlo Voy a probarlo moviéndose Voy a probarlo moviéndose A ver qué pasa No Va más rápido que yo Va más rápido Entonces, ¿cómo lo hago? No sé No sé No sé, de verdad Vale Voy a probarlo Voy a probarlo así Vale A ver A ver, a ver Ha salido algo volando por ahí Dios No me lo puedo creer Nada No da tiempo, ¿eh? Ahí llega esto Ahí va Joder Joder Madre mía ¿Pero qué coño hacen aquí, tío? ¿Pero qué coño hacen aquí, tío? Hola O sea, llega un momento que esto no aguanta, ¿no? ¿ perché? Conocí ¿Qué? No O sea No, no, no. 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 No vais a dejar descansar, ¿no? ¿O qué? Sí, aquí no llega esto. Aquí no llega. No sé si se escucha demasiado fuerte el sonido o qué. Madre mía. Oye, ¿qué quiero salir de aquí? Mía, 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 mía. Que se ahoga, que se ahoga, que se ahoga, que se ahoga. Bueno, pues ahora sí. Creo que lo voy a dejar aquí. Que parece una zona segura. Y vamos a continuar al siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado y hayáis sufrido tanto como yo. Bye, bye. Están dormidos. En serio. Lo que no sé es qué hay que hacer con esto.